Muy buenas noches, la Alianza Verde con el liderazgo de las parlamentarias Claudia López y Ancélica Lozano lograron reunir más de 4 millones de firmas para que sea convocada una consulta contra la corrupción. Esta consulta deberá ser primero avalada por la registraduría y luego convocada por el Congreso. Nuestros invitados, la doctora Angélica, que es una de las promotoras de la consulta y el doctor Luis Felipe Henao, ex ministro de Estado, quien ha hecho una seria impugnación del proyecto de las parlamentarias. ¿Cómo es la iniciativa? Pues resulta que el Congreso en 8 ocasiones hundió, negó estos puntos durante 3 años. Los presentamos primero el de reducción de salarios de congresistas, porque ese es un tema de equidad en un país tan desigual como el nuestro, cuando más de 20 millones de familias, de personas, ganan un salario mínimo o menos, menos de 700 mil pesos. Es absurdo que en la cúpula al Congreso nos paguen 40 salarios mínimos. ¿Sabe usted que ganamos más nosotros que un congresista holandés, por ejemplo? Los otros 6 puntos son anticorrupción. El Congreso tuvo la oportunidad de aprobarlos y que cree, en cuarto y último debate, la ley de transparencia, de la que yo vine a hablarle, la hundieron. Entonces dijimos, a quedarnos quietos que nada cambie ni de fundas. Recojimos firmas y aquí está. Entonces, primer tema que propone la eventual consulta, reducir de 49 a 25 salarios mínimos el sueldo de los congresistas, doctor Renaud. Yamit, esto es puro populismo. Y es puro populismo porque, como dice la doctora Angélica, el primer tema no tiene nada que ver con anticorrupción. Es un tema supuestamente de equidad, que unos congresistas están ganando supuestamente más que otros para conseguir la firma de otra persona. Pero los otros puntos ya están en la ley. Por ejemplo, el segundo punto... ¿Es populista 25 salarios mínimos? Es supremamente populista. Eso no ataca a la corrupción. Lo que ataca a la corrupción es cómo hacemos que los congresistas no estén en la contratación. Cómo hacemos que haya una verdadera reforma a la justicia. Cómo hacemos que exista un verdadero equilibrio de poderes. Que un congresista gane 40 salarios mínimos y pase a 25 en nada ayudar al Estado. Más, cuando usted se va a gastar 280 mil millones de pesos en una consulta, que es 20 años lo que nos vamos a ahorrar pagándole al Congreso. ¿Sabes cuánto ganabas tú como ministro? Lo que nosotros le estamos pagando a ustedes es la campaña. ¿Cuál era tu salario como ministro? 15 millones de pesos. Pero eso no significa... Eso es muy populista decir que el Congreso en lugar de ganarse 30 millones se gane 17. Pero te vas a gastar 280 mil millones de pesos en una consulta. Eso significa que le vas a sacar a los colombianos de sus impuestos el presupuesto para la salud, el presupuesto para la vivienda, para financiar la campaña de la doctora Claudia López. Eso es una campaña totalmente eficientista. Pregúntale a los cuatro millones de ciudadanos. Eso es populismo puro. ¿Populismo? ¿Sabes qué quería la gente? A la gente se le hace altísimo un salario de 25 salarios mínimos. Y nosotros le decimos no, es un salario igual al de un ministro de Estado que tiene unas responsabilidades de ejecución disciplinarias y demás. La gente, si fuera populismo, diríamos un salario mínimo. 380 mil millones de pesos en una consulta para bajar un sueldo, lo que te ahorras en cuatro años es lo que te vas a gastar en 20 años en una consulta. Bueno, el salario de los congresistas va increciendo. Esto es totalmente populista. El año entrante ya no va a ser 30, va a ser 32 millones, luego 34. Le vas a sacar de los bolsillos de los colombianos el presupuesto para salud, el presupuesto para vida. No, se le repone con el ahorro. Van a bajar 15 salarios mínimos de los congresistas. El primer tema, el doctor Hernández Henao dice que vale mucho más la consulta que el ahorro. Se va a reponer muy fácil y muy rápidamente. En 100 años se va a reponer. ¿100 años, por favor? En 100 años se va a reponer. Segundo tema. O sea, que se le paguen los congresistas 30 millones de pesos al mes. Es tu propuesta. No, tu propuesta es gastarnos 280 mil millones en una consulta cuando el ahorro mensual es 10 mil. El tuyo es dejarlo. El primer punto creo que está claro. Es decir, vale más la consulta que el ahorro. Y el ahorro. Segundo tema. Cárcel común sin ningún beneficio a corruptos y cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado. Resulta que un señor como Samuel Moreno, que robó 2 billones de pesos, que insiste en que es inocente, que no ha colaborado con la justicia porque Samuel Moreno no ha delatado a nadie, no ha dado pruebas, no le ha pagado a los bogotanos los 2 billones de pesos que se robó. Vive delicioso en el club de carabineros, en la circunvalar, detrás del parque nacional, con vista a la ciudad. Un ciudadano que se roba una moto va a dar a la picota. Una mujer que se roba unos vestidos en un almacén va a dar al buen pastor. Los de cuello blanco tienen un régimen especial. El doctor Henao está muy equivocado y desactualizado en su columna porque yo no pretendo quitar el principio de oportunidad como herramienta de negociación. Es otro articulito el que encontramos que por el solo hecho de tener un cargo público como el que tú ostentaste del ministerio o el que yo tengo hoy en 20 años y cometemos un delito, tenemos un tratamiento penitenciario especial de Reyes para cuello blanco. Segundo punto, está totalmente equivocado y a mí lo que me sorprende es que una congresista no sepa que existen varias leyes para eso. Primero, el artículo 13 de la ley 1474, que es el artículo anticorrupción, señala que ninguna persona que esté condenada por corrupción tendrá ningún subrogado penal. ¿Qué significa eso, Yamit? Ningún subrogado penal. ¿Qué significa eso? Que no tendrá ninguna rebaja. Tenemos las penas más altas de Latinoamérica. Samuel, ¿por qué viven carabineros? No sé por qué, eso es un régimen penitenciario. Es que lo que nosotros pedimos es quitar el régimen penitenciario especial. Usted lo que dicen, perdón, y no engañemos a la ciudadanía, es cárcel común sin ningún beneficio a los corruptos. Y te lo leo completo, te van a cumplir la totalidad de la pena en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial. No se considerarán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos a la pena privativa de libertad de suspensión condicional a la ejecución de penas. Está en el artículo 13. O sea, lo que ustedes ya proponen está en la ley. Contéstame, Samuel Moreno, porque viven carabineros. No, pero el fiscal general empezó a dar y a exigir que toda esta gente esté en la cárcel. No es un tema de ley. En la ley ya está que esos beneficios no se le pueden otorgar a un funcionario público. Ustedes quieren repetir en una consulta lo que ya está en la ley. O sea, quieren engañar a los colombianos. ¿Te doy la prueba, Reina? Es que tú estás equivocado. El artículo 29 de la ley 65 del 93, el estatuto penitenciario, establece corona para los criminales de cuello blanco. Para los servidores públicos de elección popular o que hayan tenido ciertos cargos, tendrán un tratamiento especial diferenciado penitenciario. Y eso es lo que nosotros queremos quitar. Te invito a leer también ese articulito que se te pasó y es en virtud del cual tengo el derecho a petición. ¿Qué criminales viven en estaciones de policía, en clubes de policía, en escuelas? Ofenden a nuestro ejército y a nuestra policía que los centros de educación de nuestros oficiales sean los clubes donde viven estos zampones de cuello blanco. Y eso es lo que nosotros queremos quitar. Un ciudadano que se roba una moto es tan delincuente como uno de cuello blanco. ¿Por qué el uno va a la picota y por qué el otro va a un club? Eso no tiene sentido, privilegio. Yamit, ofenden a los colombianos que queramos cabalgar en una campaña de los bolsillos de los colombianos gastarnos 280 mil millones de pesos para temas que ya están en la ley. El artículo 13 de la ley 1474 dice claramente, no se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de pena privativa de la libertad de suspensión condicional de la ejecución de pena o libertad condicional a personas que hayan sido funcionarios públicos. O sea, eso ya está en la ley, Yamit. Lo que quieren es hacer una campaña de los bolsillos suyos, de los bolsillos de los colombianos que nos están viendo. Eso ya existe en la ley. Lo que hay que darle la orden es al fiscal general, a los jueces de ejecución de penas que no den ningún privilegio. Pero eso está en el artículo 13 de la ley 1474, Estatuto Anticorrupción. Y no me pudo contestar. O sea, nos están vendiendo que el agua moja. Sí, el agua moja. Eso ya existe en la ley, Angélica. Pues, ¿por qué Samuel Moreno vive en Carabineros? No me pudiste contestar. No, pero ya el fiscal, ya el fiscal, ya el fiscal pidió que lo enviaran a Picota. Le invito a los ciudadanos, esculquen ya en Google ley 65 del 93, artículo 29, y vea quién tiene la razón. Y investigue, investigue el Google. Porque existe este privilegio para cuello blanco. Privilegio hoy es que lo estamos eliminando. Y un detalle sobre la campaña. Resulta que estos proyectos no lo presentamos una vez, ni dos veces, ni tres. Ocho veces, y ocho veces que hizo el Congreso, los negó. Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos, o sea, no, de malas, las cosas no se pueden cambiar. El de cuello blanco tiene un tratamiento especial, ¿no? Lo vamos a cambiar. Es que ya están en la ley y eso es populismo puro. ¿Por qué los negó el Congreso? No, es que no los negó el Congreso. Ya están en la ley, en el artículo 13. Lo que quieren esconder la doctora Angélica, la doctora Claudia, es que todo esto, todo lo que se inventaron ya está en la ley. Y ya está legislado. Nosotros ya se eliminaron los subrogados, ya se eliminaron los beneficios. Yo, ciudadanos, busquen ya artículo 29, ley 65 del 93, y pueden leer directamente los servidores públicos de elección popular, funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional. La detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos. Si en 20 años tú o yo cometas un delito por ex servidor, nos llevan a un tratamiento especial. Lo que se le olvida a la doctora Angélica es que la ley posterior en el tiempo está por encima de la ley 93. No la derogó. Claro que sí. Yo tengo el derecho a petición. Pero déjame hablar. En serio, no te desesperes por la falta de argumentos. La gente que le está mintiendo. El artículo 13 de la ley de 2011, no del 93, del 2011, o sea, hace cinco años, dijo que se eliminaban todos los subrogados, dijo que se eliminaban todos los beneficios, dijo que a los funcionarios públicos no se les puede dar domiciliaria, dijo que se les duplicaba la pena. O sea, todo lo que ustedes están proponiendo de la ley del 93, hace 20 años, Angélica, quedó recogido en la ley, en el artículo 13 de la ley 1474. Te invito a leer la ley 1474 para que los colombianos no se gasten 280 mil millones de sus impuestos en temas que ya están en la ley. Yamir, el brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, director general del INPEC, me contestó en febrero la relación de todos los criminales de cuello blanco que viven febrero de este año en las instalaciones militares y en la policía. Estos son los privilegios que queremos quitar y por los que 4 millones 300 mil... ...pues están anteriores a la ley de 2011. Entonces te invito a leer la ley de 2011 que ya están. Samuel Moreno, ¿por qué están carabineros? No me pudiste contestar. Eso se llama favorabilidad en la ley. Y eso ya está en la ley. Ya mira, aquí le dejo el derecho a petición. Bueno, parece que está en la ley, no sé. Él lo que dice es que no es novedoso. No es novedoso, cero novedoso. Aquí hay otro artículo por el que sí están en otra tanto especial. Cero novedoso, ya está en la ley. Pues no lo han derogado, amigo. Te invito a derogémoslo. Tú eres tan amigo del fiscal, dile, oye, mételo en el proyecto. el congreso es que este congreso en el 2014 15 y 16 y lo negó el congreso imagínate que ya lo aprobó que no te diste cuenta que lo aprobó en el 2011 en el 2011 se eliminaron todos los pero puede leer la ley en el 2011 se eliminaron todos los beneficios para los corruptos como lo que dice la doctora angélica en el sentido de que en la policía hay muchos detenidos claro todos aquellos que estuvieran antes del 2011 y no se le rige por la ley anterior al 2011 porque en un estado social y democrático de derecho existe un principio que se llama favorabilidad lo que están proponiendo después del 2011 la mayor pena la que yo puedo escoger claro ya colombia eliminó todos los subrogados un corrupto tiene el doble de la pena un corrupto no puede ir a la cárcel no puede ir a la casa tiene que ir a la cárcel no tiene ningún ningún beneficio un corrupto la única forma de tener una negociación es a través del principio a través del día porque fue anterior a la ley del 2011 entonces eso que suena eficientista para vender pero pero fue hechos anterior al 2011 si tú eres un poquito pero fueron hechos anterior al 2011 los hechos por los cuales está siendo enjuiciada fueron anteriores al 2011 en todos los hechos que tú dices tercer tercer tema son posterior al 2011 hoy ningún corrupto y lo que tú propones ya está en la ley y quieres que los colombianos se gasten 280 mil millones de sus impuestos quitándole la salud a los colombianos quitándole la vivienda a los colombianos en temas que ya están en la ley tercer tema ajá todas las entidades públicas y territoriales deberán usar pliegos estandarizados para evitar la manipulación de requisitos y la contratación a dedo la regla de oro es que los recursos públicos se contratan por licitación hemos identificado en la sociedad civil hasta la cámara de infraestructura el doctor juan martín caicedo aquí lo vi hablando de eso como la mayoría primero un buen porcentaje se va por contratación directa y las licitaciones el 70% va con un solo proponente eso le quita posibilidades a las empresas de competir porque arman por ejemplo por ejemplo se necesita contratar el servicio de aseo para este colegio entonces en los pliegos ponen tendrá puntos la empresa que haya aseado colegios perdón si es para barrer y trapear pisos que diferenciada que lo pisen los oficinistas en tacones de oficina que chicos en col en zapatos de tenis y colegio así es la forma con esos pequeños detalles que se amarran los pliegos de contratación y los contratos van a dar al primo hermano de la mujer del mocho que financia la campaña exacto eso ya está imagínese todo lo novedoso como el agua como el agua moja ya está también quizás también en un decreto está en el decreto 41 70 de 2011 donde se encuentran todos los temas de pliegos de pliegos tipos la paca que hace una persona súper juiciosa en compra eficiente ya tiene el tema de pliegos lo que hay que hacer es que los alcaldes lo cumplan pero el decreto ya existe o sea queremos que nos gastemos 280 mil millones en una consulta que descubre que el agua moja para temas que ya están en la ley o sea nos vamos a gastar la plata la salud de los colombianos la plata las viviendas de los colombianos de las viviendas de los colombianos en cosas que ya están en la ley ahora el cuarto punto la paca le parece pila la paca nos ayudó a hacer este punto porque no está rigen está en el decreto 41 70 de 2011 imagínate aplicado entonces no es en un tema de consulta es un tema en hacer aplicar alcalde estás haciendo que la gente que las cosas se apliquen pero volver a repetir lo que ya está en la ley lo que ya está en los decretos porque ninguna vivienda se contrató con anticipos y eso se logró entonces no es un tema de ley es un tema donde uno tiene de aplicación de la ley mañana la contratación dirigida a través de los pliegos a la medida de los años que financian la campaña lo que el ordenador dice es que eso es la ley que corrige eso ya está y yo recuerdo un decreto es inferior no perdón yo recuerdo un decreto no entre otras cosas la otra no te servía y esto es que es un decreto un decreto no está no pero mire en el congreso entre otras cosas está avanzando un proyecto de ley que establece el pliego tipo para todo cierto está en mi posición y nos ahorramos 280 mil millones de pesos con lo cual hubiéramos hecho mil acueductos está en mi comisión ese proyecto de ley el de transparencia se hundió en cuarto debate es que las leyes no 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 está en segundo la ley de transparencia que recogía esto se hundió en el cuarto y último debate un proyecto es un proyecto si tú quieres austeridad cómo vas a hacer que los como vas a hacer que los colombianos que los colombianos gastemos 280 mil millones si lo que quiere eso sería lo que quieres es hacer una campaña política a cuenta de los impuestos de los colombianos pero la campaña empezó en el que lo demuestra es populismo puro agélico quieres defender los privilegios de una clase política corrupta el cuarto punto es no más mermelada obligar a que el presupuesto de inversión de alcaldías gobernaciones y nacional se desglose y priorice en la audiencia pública el cuarto tema después de comercial no más mermelada para obligar a que el presupuesto de inversión de alcaldías tal tarde ese es el punto más importante de la consulta cambia completamente la relación de poder del ejecutivo con el legislativo y eso no es sólo a nivel congreso también pasan alcaldías y gobernaciones y cambia a su vez la relación del legislativo del congresista con la ciudadanía el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional hoy regionalizada es oculto esa puerta cerrada nadie lo ve allá es donde va el ñoño con el ministro del ramo a decir la vida aquí pasagún y por debajo a tal contratista eso no tiene ni criterios de selección ni rendición de cuentas ni mecanismos de seguimiento de evaluación y son 49 billones de pesos es decir más que los recursos de inversión que establece que se priorice y desglose en audiencias públicas donde enfrente audiencias públicas para para que quede claro por ejemplo que la congresista angélica losano dijo hay que bajar el embarazo adolescente y logré que pongan 10 mil millones de pesos para programas de disminuir el embarazo adolescente en todo el país que quiere decir eso que la señora que va a estar más pendiente de que eso se ejecute bien primero que todo hacer yo porque hoy cuando aparecen con la tal partida debajo de la mesa va el contratista que suele ser el primo hermano del amor del mocho que le financia la campaña esto ya no va a permitir que sea una ong de mentiras que hay no vamos a hacer talleres de capacitación con los jóvenes no 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 un impacto se puede medir el impacto al año siguiente a los dos años se puede revisar bajo no el embarazo adolescente a charra esa propuesta esta vieja hizo votar la plata esos 10 mil millones no impactaron definitivamente la vida de los adolescentes cambia completamente ya no es tintico o whisky por allí para que se desglose y asigne el presupuesto nacional a la inversión esto vuelve a ser populismo puro está también en la ley todos estamos de acuerdo que hay una transparencia de cómo va a ser la inversión pero la rendí la rendición de cuentas es una obligación de todos los servidores públicos están el artículo en la ley 14 de 34 de 2011 y en el compes 36 64 de 2010 no claro y en la rendición en el artículo de 38 de la ley 14 34 dice claramente todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y tienen la obligación de mostrar cómo van a ser las inversiones o sea hoy una alcaldía tiene que mostrar a los ciudadanos cómo va a desarrollar inversiones se la va a desarrollar en vías se la desarrollar en salud cómo se va a generar todo ese desglos y si no y si no incumple dicha ley incumple el código disciplinario o sea a mí lo que me preocupa es que esta consulta no está generando nada novedoso para el estado novedoso para el estado que ya me hacer una reforma a la justicia cómo generar que los jueces no tengan una participación en la elección de ciertos entes contralor del estado por ejemplo la corte constitucional o la misma procuraduría está todo lo que propone la consulta verde es cabalgar en una consulta para hacer una campaña política pero nada está siendo eficiente en la lucha contra la corrupción y amita cinco pero es que se me agota el tiempo esto es muy importante hacer públicas las declaraciones de bienes de renta impuestos y conflictos de interés de todos los elegidos por voto popular todos desde el concejal de pueblo hasta el presidente el doctor en auto dice que ya existe existe el formato donde dice que yo tengo un renault symbol modelo 2000 pero resulta que ese formato es secreto protegido reservado y confidencial eso es como tener mamá pero muerta nosotros pedimos que sea la propuesta es que sea público 3 la declaración de renta ante la dian que es eso no está en público y reto a los televidentes para que le mostremos al doctor en auto muéstrenme ya la declaración de renta del alcalde peñalosa o del gobernador de antioquia no esa declaración de bienes de renta es privada y del patrimonio la declaración de patrimonio todos la llenan todos pero está bajo llave guardada y no se la van a dar a nadie así la de la de conflicto de interés es más o menos pública algunas y otras y a usted quien la convence de que la consulta permitirá que eso se haga público nosotros proponemos que sea público porque es una medida básica de transparencia no 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 existe llenar el formato pero está protegido bajo reserva dentro de un cajón protegido nadie se lo dan que sea pública que esté en línea existe hace 20 años lo que propone la doctora angélica existe hace 20 años si un funcionario público se posesiona sabemos qué recursos con qué recursos entra y con qué recursos sale y como dice la doctora angélica ciudadanos métase en la google y vean el artículo 13 y 14 de la ley 190 mil 995 dice será requisito para la posición y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado donde conste la identificación de sus bienes qué quiere decir que nos están vendiendo que el agua moja no nos están vendiendo nada nuevo porque no nos venden cosas que efectivamente cambien la cultura política que efectivamente cambien la separación entre contratistas y políticos todo esto es una mediocridad no hay nada nuevo que lucha contra la corrupción todo lo que proponen ya está en la ley y eso es lo que nosotros queremos denunciar hay cosas eficientes para luchar contra la corrupción como la reforma a la justicia la reforma en un efectivo control control de poderes públicos donde el senado no tenga que ver con la elección con la elección de procura de contralor ni personeros donde los concejales no intervengan de ellos donde exista un verdadero equilibrio poder entonces nada de esto nuevo existe nos quieren hacer gastar doscientos ochenta mil millones de pesos el tiempo se nos agota entonces mire lo que usted dice la esencia es que la ley existe pero no se cumple de acuerdo no una cosa es llenar el formato lo que existe lo que nosotros queremos es que los formatos sean públicos de bienes y la declaración de renta no no como le pude demostrar ciudadanos a él le parece que regió que los congresistas ganemos 30 millones de pesos y a los ciudadanos un salario con suerte mínimo o menos no yo creo que es una medida de equidad reducir esa diferencia esa brecha las otras medidas no se discutió gastar doscientos millones de pesos esto cambia la correlación de poder ese artículo 4 el punto 4 sobre todo y los demás que que los ciudadanos sepan usted con cuánto entra con cuánto sale no porque es que está protegido no porque lo puede haber es que hagan la prueba ya él dice que es público denme la declaración de renta del gobernador de cualquier departamento de un alcalde lo que se muestra en este debate es que esto es una medida totalmente populista que todo lo que están proponiendo está en la ley y que nos nos quieren hacer gastar a los colombianos doscientos ochenta mil millones de pesos para cosas que ya existen se nos agotó el tiempo ustedes con quién a quién le adjudican la razón en este mini debate a la doctora angélica autora del del proyecto de consulta para que se vote contra la corrupción y se inviertan en esa consulta doscientos ochenta mil millones de pesos que ha dicho que no habría la contra la registraduría que es lo que vale o con el doctor helado que sostiene que eso ya todo está aprobado no más populismo con el populismo bajar el salario a un mínimo con ella o con él eso sería populismo decir que hagan como ministro más cambio real resultado resultado del sondeo al final de la emisión bien las noticias del día emisión central del noticiero cero y